Tómame de la mano, guíame seguro Ante el trono de aquel que es santo Espíritu Santo, guíame seguro Ante el trono de aquel que un día veré Allí yo cantaré Por siempre adoraré Al que es santo, al que es justo Al que es digno, digno de adoración Al que es santo, al que es justo Al que es digno, digno de adoración Digno de adoración Tómame de la mano, guíame seguro Ante el trono de aquel que es santo Allí yo cantaré Por siempre adoraré Al que es santo, al que es justo Al que es digno, digno de adoración Al que es santo, al que es justo Al que es digno, digno de adoración Oh, 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 oh Digno de adoración Que el ciego hoy vea El quebrantado los sanes Proclamamos tu año de buena voluntad Que el oprimido sea libre Y las naciones se levanten Al sin sus voces Y te adoren solo a ti Aquel que es santo Al que es justo Al que es digno Digno de adoración El destino, el destino Digno eres soberano Dios Digno de adoración Eres justo, eres santo Nuestra adoración Atorna tu trono mi Dios Santo Justo Digno 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 de adoración Digno de adoración Al que es santo Al que es justo Al que es digno 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 de adoración Digno de adoración Digno de adoración Digno de adoración Gracias por ver el video